Y vos que esperas para venir el tigre y dar una vuelta en la lanchota del tío Rambo. Así como hicieron Juan Carlos y Elvira. Mirá, acá los tenés a los dos. ¿Les hago una consulta? Che, ¿a ustedes no les está picando los mosquitos? Elvira, Elvira. Elvira, ¿te agiste off? Sabías que venías al tigre y está lleno de mosquitos, Elvira. ¿En qué estarás pensando? ¿Alguien trajo off? ¿De qué estábamos hablando? Pará, pará, pará. Elvira, ¿a dónde carajo vas? A preguntarle a Rambo. Eh, pero, ¿qué le vas a preguntar? Ay, Juan Carlos, si lo picaron. ¿Si lo picaron qué, Elvira? Los mosquitos, pelotudo. Señor Rambo, ¿a usted lo picaron? Ay, no, Elvira. A mi marido lo picaron y no trajimos off. Ay, Elvira. ¡Qué calor! ¿Qué tal, Elvira? ¿Te salía alguna roncha, ronchita, ronchota? Mmm, tengo la picadura. ¡Oh! A ver, ¿esa ronchota? ¡Elvira! ¡Aguanta! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.